Muy buenas a todos y a todas, atención porque esta vez sí, esta vez, por lo menos para mí, para mucha gente, se viene un remake, porque ojo es uno, de estos dos juegos clásicos, de estos dos juegos míticos que estáis viendo aquí, Max Payne 1 y Max Payne 2, efectivamente estos dos juegos van a estar metidos en, sola paus, como queráis, en un solo remake, además desarrollado obviamente por los padres, por Remedy, ¿vale? Yo creo que, bueno, ya habían habido rumores de que podía haber un regreso de Max Payne, sí, efectivamente, pero lo que no nos podíamos esperar seguramente es que iba a estar desarrollado por los mismísimos padres del engendro, y a mí me fascina esta noticia, a diferencia, por ejemplo, pues yo que sé, del Dead Space, ¿no? Que es verdad que va a tener un remake, pero yo creo que ha envejecido muchísimo mejor, aunque es verdad que es de 2008, esto de los juegos es de 2001 y 2003, pero yo estos dos remakes sí los cojo con mucho cariño, además estamos hablando de una colaboración de Rockstar con Remedy, Rockstar recordad que hizo Max Payne 3, bueno, vamos a hablar de todo, ¿vale? Vamos a hablar de Max Payne 3, de estos dos, vamos a hablar de muchas cosas, incluso alguna anécdota mía personal respecto a estos juegos. La realidad, lo que se sabe de momento es que ha empezado a estar en desarrollo, es un juego next-end ya, obviamente, como digo, va a estar los dos en uno, o sea, recordaros que en esta segunda entrega manejábamos en una pequeña porción a Mona Sachs, y bueno, Max Payne dejaba la DEA y volvía a su antiguo trabajo como detective en, bueno, en un proyecto que para mí lo agarré con mucho cariño, pero me duró dos tardes, o por decir dos días, dos juegos que si hay una pega que les puedo poner o alguna entre ellas es que eran muy cortos, a mí me resultaron cortísimos. Vamos a ver, es un juego que va a estar desarrollado con el motor del Control, juego que tengo analizado en el canal, lo podéis ver, que por supuesto, pues va a ser artífice de todas esas físicas, esas partículas, cómo se destruyan esas mesas, esas paredes, esos focos, todo esto va a estar retroalimentado, mucho más incentivado, y la propia Rockstar, además, va a funcionar como un apoyo económico, ¿vale? No es que Rockstar vaya a desarrollar el juego, no, va a ser de Remedy, pero van a funcionar como una ayuda muy importante a nivel económico, y va a ser un AAA, ¿vale? A nivel de lo que han sido otros juegos de Remedy, aunque, bueno, en mi opinión el Control es un AA, también hay que decirlo, Quantum Break se consideraba AAA, vale, puede que sí, Max Payne en su día, no sé qué ha querido decir con eso, las declaraciones, la verdad es que darlas por la noche no me parece buena idea, a esas horas, tenían que haberlas dado por la mañana, ¿no? Porque yo hubiera hecho el vídeo directamente, bueno, yo creo que mucha gente es Max de Max Payne 3, es Max, ¿por qué? Pues porque a lo mejor los primeros o los primeros no lo jugaron en su día de salida, en aquel 2001, a ver, yo Max Payne 3, como TPS, es un juego que disfruté mucho, creo que es uno de los TPS, que fue de los TPS más tops de la década pasada, un juego muy potente, además recordad que fue uno de los primeros que metió verdaderamente bien, chupo encadenar secuencialmente lo que fueran las cinemáticas con la propia ya, digamos, cámara en tercera persona, uniéndola al gameplay, o sea, uniendo cinemática y gameplay, fue un juego que tenía buenas colisiones, era un juego potente, pero es verdad que mucha gente, entre ellos yo, nos echó para atrás, digamos, ese sentimiento un poco gasta, ese sentimiento un poco a los San Andreas Vice City, un juego que ya perdía esa solenidad, esa tristeza, esa sensación lúgubre, esa nocturnidad de los primeros, ¿no? Y parecía que estaban más en una especie de como de... Es verdad que eso, al final, son opiniones muy subjetivas, pero, hombre, a mí me echó un poco para atrás en ese aspecto, ¿vale? Personalmente, Max Payne 3, ya digo, es un juego que disfruté mucho, no es uno de mis juegos favoritos de aquel año, de 2012, porque, si os acordáis de 2012, pedazo de año, o sea, todo el mundo habla de 2017, ¿no? Como el año, o de este incluso, va a ser el mejor año, pero nada, pero hubo grandes años, y uno de ellos fue 2012 o 2011. Yo, es verdad que en 2011, claro, fue un año tan tremendo que, para mí, ¿cuáles fueron mis juegos favoritos de aquel año? Pues Skyrim, porque aunque salió el 11 de 2011, yo lo empecé a jugar en enero de 2012, luego Borderlands 2, ¿vale? Por ejemplo, Binary Domain, que lo jugué en aquel año, me gustó mucho Sleeping Dogs, fue una sorpresa absoluta, ¿vale? El Ryzen 2 lo disfruté mucho también de Piranha Beige, aunque no fue uno de mis favoritos, pero favoritos, mis juegos fetiche de aquel año, Evidentemente, Dishonored, Skyrim, Borderlands 2, ¿vale? Me encantó Hitman Absolution, el Alan Wake lo jugué yo en aquel año, ¿vale? El Assassin's Creed 3, siempre lo he defendido para mí, de los mejores Assassin's Creed, junto con el Valhalla, ¿vale? Y con el 2. Y hubo juegos que, para mucha gente, fueron la hostia, como Far Cry 3, para mí no, yo qué sé. La Noire, ¿vale? Que también salió a finales de 2011, de hecho, creo que salió el mismo 11 del 11 de 2011 que Skyrim, que yo lo jugué en 2012, a mí me decepcionó un poco en algunas cosas. Fue un año tremendo, o sea, 2012 es un año impresionante de una gran cantidad de juegos y de títulos, pero bueno, yo me quedo obviamente con los primeros. Para mí, Max Payne, del año 2001, recordad que el año pasado se celebró el 20 aniversario, fue un juego que me obsesionó hasta límites insospechados. O sea, fue el mismo año que salió Blade, que los que me conocéis hace tiempo ya sabéis mi tema con Blade, ¿no? Bueno, ¿qué puedo decir de este juego? Lo único que le pondría un poco de pegas también es que la cámara estaba muy alejada, es verdad que luego tenía que ser importante para el tema del Ballet Time, ¿no? Pero veías a Max muy pequeñito, yo me acuerdo mucho de esa sensación de ver a Max como muy alejado. No me gustan los juegos tan alejados un poco, me gustan más con la cámara al hombro, pero claro, no verías esos movimientos al hacer el Ballet Time. Que por cierto, este no fue el primer juego en 3D, en meterlo, el primer juego de todos fue Requiem, de Evening Angel, de 1999, que siempre que sale la oportunidad lo digo, ¿no? Porque la gente se cree que fue este el primero y no, no es así. Podría haberlo traído porque lo tengo en físico ahí, lo he enseñado alguna vez en el canal Requiem, me refiero. Entonces, Max Payne para mí fue algo tan hipeante que a mí me encantó, pero es verdad que también me decepcionó en algunas cosas, ¿no? Max Payne 2, tengo que contar una anécdota que es curiosa. Yo creo que fui la primera persona, en plan, lo que se refiere a persona random en España, que es una persona que no esté metida en aquel momento en la industria del videojuego con nada, ni con ninguna, sino una persona, pues eso, viciada de barrio. Creo que fui la primera persona en ir a la distribuidora, presentarme allí presencialmente, físicamente, y comprarles a ellos este juego, ¿vale? Porque tenía también unidades para poder vender, lo que es, digo, la distribuidora, ojo. Y me presenté como un loco, lo pude comprar, y esto lo hice dos días antes de que saliera oficialmente en las tiendas en España. Y cuando ya salió, justo el día que salió, a los dos días, ya me lo terminé justo. O sea, me acuerdo perfectamente. Es una anécdota que, bueno, que estaba muy obsesionado, ¿no? Porque además me acuerdo que se anunció en ese mismo 2003, en el E3, no se sabía nada, y en el E3 se dijo que se estaba haciendo la segunda parte de Mass Pain, me acuerdo como lo dijeron, ¿no? Yo me enteré por la revista, me acuerdo que me enteré por la micromanía. Y claro, esto fue en junio, y además lo anunciaron para salir. Pues ya te digo, el juego salió a finales de 2003, o sea, para salir básicamente medio año después. Pues, o sea, una especie de Bethesda, ¿eh? Lo que hizo aquí Remedy en aquel momento. Fue tremendo, ¿no? Porque claro, el hype fue, imaginaros, ¿no? Increíble. Yo creo que la pregunta ahora que será también la gente es, ¿puede haber un Max Pain 4 por parte de Rockstar? Se ha reiniciado, ¿no? Han vuelto a como a registrar Tech Chula IP ahí. La han metido, bueno, la han vuelto, la han dado como revivido de nuevo. En 2019 lo hicieron, solamente por estos remakes, o también puede haber, yo que sé, un encargo de, un encargo de un, yo que sé, un Max Pain 4 futurible. Porque mucha gente piensa que es Rockstar la única que lo puede hacer. A lo mejor se lo dan a otra compañía para que lo haga, no lo sé, ¿eh? Pero viendo cómo está el panorama con estos remakes, está claro que Rockstar está con GTA VI, con un nuevo Rack de Redemption, y con más juegos seguramente, pero veremos qué ocurre en este caso. También hay que recordar que Remedy está haciendo Alan Wake 2 con Epic Games, ¿vale? Con una colaboración con Epic Games. Fijaros, ¿eh? Al final las espaldas que se está guardando Remedy, ¿eh? Ahora con Rockstar, antes con Epic. Y bueno, además de estar con Alan Wake, pues como se ha quedado claro ya, están también paralelamente desarrollando un remake del 1 y el 2. Max Pain, recibieron creo que 9 millones de euros por la exclusividad temporal de Control en Epic, ¿vale? Así que estamos hablando de que, oye, yo creo que se pueden reservar las espaldas en cuanto a proyecto, a tratamiento en cuanto a dinero de tanto Alan Wake 2 como el remake por parte de Rockstar, que va a poner ahí, va a cubrir las necesidades económicas, más los beneficios que ha ido obteniendo, obviamente, Remedy con la exclusividad de Control y demás cosas. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo, Remedy es una desarrolladora que siempre le encuentro algún pero a alguno de sus juegos que saca, ¿no? Es verdad que me genera mucho hype, pero siempre el juego más completo que han hecho hasta ahora es Control, ¿vale? Porque quiero decir, a nivel orgánico, a nivel de esquematización de... Aunque es verdad que como Metroidvania no funcionó, a mi modo de ver ahí se les nota que les falta todavía un peaje grande para llegar a hacer, porque al final el tema de lo del rollo en Metroidvania, con el backtracking de Control, con todo el tema de las tarjetas de Control y demás solamente eso no era suficiente, apenas usaban los poderes en ese aspecto, no sé, no era obviamente un Prey, ¿vale? En esa sensación de diseño de escenario, no son Arkane, Remedy, pero era el juego más completo, en todos los sentidos, si miramos atrás, si miramos a Alan Wake, que fallaba en esa jugabilidad, Quantum Break, para mí estaba muy desaprovechado en todos esos poderes también, ¿no? Quizás más redondos, entre comillas, pues fueron Max Payne, ¿no? En su momento, por cómo salió tecnológicamente y por lo que ofreció, como novela gráfica también y demás. Entonces, bueno, pues así está la cosa, ¿eh? Para mí es un pelotazo, un bombazo. Y os he dejado claramente toda la información importante en este vídeo. Así que comentad, ¿fuisteis de los que jugó en la generación hace 20 años a Max Payne? ¿O sois más de Max Payne 3? ¿Os gusta más Max Payne 3 que los anteriores antiguos? Todo lo que os salga a los huevos. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.